Hola Virgo, como estás, es un placer estar aquí contigo de nuevo en este canal y en esta ocasión lo que vamos a hacer es analizar las energías de qué es lo que está a puntito de pasar. Esto no tiene nada que ver con la lectura semanal ni con la lectura de los sigilos, sino pues vamos a estar averiguando las cosas que están fluyendo hacia ti ahora mismo y cómo actuamos hacia ellas. La preocupación y tribunal, jurisdicción y fallecimiento. Aquí hay una situación que va a terminar de manera definitiva, signo de Virgo, porque tengo las energías estas, a ver, yo como digo, el keeper, en el keeper a veces viene la cosa esta un poquito exagerada a la hora de describirla o al menos espero que no sea tan, tan, tan. Veo que hay una cosa que te llama mucho la atención, una cosa que ha captado tu atención, no te veo ansioso, que quizás sí, pero no aparece, si no te veo signo de Virgo, como que tú le estás aquí dando mucha vuelta a una situación, estás ahí que lo piensas, que quieres solucionarlo, acerca de una energía de tribunal. Puede que esto tenga algo que ver con un tipo de papeleo o tú le estás pidiendo consejo a alguien, ¿vale? Para ti esto es como un tipo de secreto, es una cosa que nada más a lo mejor has llegado a meditar tú, pero al hablar con una persona pues claramente se necesitas consejo, vas a tener que explicarle acerca de que veo que es un explicar bastante claro con jurisdicción. Y esta carta de jurisdicción puede que sea que estás hablando con la misma persona con la que tú quieres aclarar cierta situación o vas a meter a alguien que tú consideras que tiene, vamos a decir, la autoridad moral para buscar un acuerdo, buscar un arreglo, como si es un médico, como si es un juez, como si es un gestor, como si es quien sea. Por lo tanto veo las energías de hablar para conseguir un acuerdo en una situación hacia esta energía de fallecimiento. Esto podría ser una herencia, podría ser que te has ido de un empleo y estás recibiendo tu finiquito, a lo mejor no lo estás recibiendo y has de recurrir a, no sé, a un abogado, por ejemplo, a recursos humanos, al comité, a quien sea. Pero que esta situación termina de manera definitiva, como si es una relación, ¿vale? Ay, santo Dios, signo de Virgo. Para algunos de vosotros estáis con la idea de que, no sé si es verdad o es tu mente que te está diciendo esto para consolarte, de que vamos a poner ejemplo de que esto es una relación que tú estás buscando terminar. Una de dos. O esa persona va con el chiste de que, ay, tú me quieres dejar porque claramente ya te has buscado a otro o a otra. Las típicas niñeces, las típicas chorradas que se dicen y encima la cara que dices, me acabas de quedar fatal. O es tu mente, como te he dicho, que te está haciendo esta mala pasada de, seguramente que ya se buscó a otro o a otra. Esto lo que hace, signo de Virgo, es que tus energías estén muy enfocadas en la vida de esta persona que, claramente, a ver, es fácil hablar, pero que en tu energía estás así, que piensas y piensas y piensas, pero sin llegar a buscar o hallar esa solución. ¿Por qué? Pues porque tú tienes las energías aquí, aquí y allí, en el otro y en el otro, y no están reunidas en un sitio que, que digamos, repito, yo sé que es fácil hablar, pero el que está en esta situación eres tú. Vamos a ver, Virgo. ¿Qué te dice el tarot acerca de esta situación? Gracias. Un 5 de bastos, un 10 de copas, un 6 de espadas y 9 de copas malaspectados. Ya te digo, ya me daba la sensación esta y aquí se está viendo claramente. Signo de Virgo, vamos allá. Te digo desde ya, Virgo, que a ver, estás en una situación con una persona un poquito abusona, un poquito abusiva a esta persona. Te explico ahora el por qué. Empezamos con la, con la energía tuya que te he dicho, que estás ahí, que piensas muchísimo en un 5 de bastos del revés, de cómo lidiar, de cómo deshacer o cómo disolver este conflicto que tú tienes con una persona, pero que no se le está viendo una solución. Si es que aparte, a lo mejor cada vez que hablas con esta persona aquí, se arma la de Dios, se arma aquí una pelea y tal. Por lo tanto, esto es una, es una solución incierta. Y tribunal, una carta del 10 de copas. El 10 de copas es como que realmente para una persona, esta persona probablemente, el caso de que sea una persona y no una situación, esto es inmoral. ¿Cómo es que tú me estás llevando a juicio? ¿Cómo es que tú estás hablando con un abogado? Para esta persona es como, mira, se ha acostumbrado a ser el dios o la diosa de esta situación y no va a permitir que haya nadie que vaya a ordenarla o que vaya a decirle que, oye señor, que esto va así y así. O sea que, no, esta persona es como que está, te lo digo como tal, está amargada o esta situación te está amargando a ti. Tal cual, ¿vale? Lo siento mucho. Pero, con un 6 de espadas, justamente con la carta de jurisdicción, a lo mejor es el consejo. Yo no sé si esta es tu situación o lo que se te está aconsejando. Habla de nuevas posibilidades. Habla de un alejamiento de todo esto. De todo esto. Habla de libertad. De que realmente con esta persona no puedes hablar. A ver, claramente se puede, pero para llegar a algo no. Porque yo veo aquí peleas, discusiones, amargura familiar, que se mete a lo mejor la familia, que se mete la vecina del quinto, el amigo del turno, no lo sé. Pero que te están diciendo, hablando con una persona, claramente vas a poder solucionar esto. Vas a poder hallar un punto medio. Pero con la carta del ataúd y el 9 de copas del revés, es como si vas a tener tu libertad, pero con ciertas limitaciones. Flipa. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, sí, vamos a divorciarnos, pero no sé yo qué cosa voy a meter allí, qué cláusula voy a meter allí para quitarte esa libertad. ¿Vale? Es como una persona abusiva. Me vas a decir, sí, es que a ver, a esta persona se le puede fastidiar y bien. ¿Por qué se le termina el juego? Se le termina el juego porque a sus limitaciones, a su chulería, a su egoísmo, a todo esto, le ha quedado la energía de ataúd. O sea, Virgo, yo sé, repito que es fácil hablar, yo sé que a lo mejor tú estás desesperado por irte de esta situación, cosa que se entiende perfectamente y espero que lo arregles ya. Pero que cuidado con que las prisas, cuidado con que obtener un poquito de tu libertad te ciegue y que te haga aceptar condiciones que no son dignas para ti. lucha hasta el final por cualquier tontería que tú dices ahora mismo. Ah, eso es una chorrada. En un futuro cercano puede que a base de esa chorrada a ti se te limite y mucho. ¿Vale? Así que Virgo, mucho ojo. Volvemos a lo mismo. Mira, toda esta pelea y todo esto que tenemos aquí es por un rey de bastos que podría ser alguien de fuego o no. Vale, no estoy diciendo que la gente de Aries, Leo o Sagitario es así de mala, pero esta persona, buah, sí que lo es y un rato. Un rey de bastos invertido. Es una persona peligrosa, ¿eh? Es una persona peligrosa. Es una persona, signo de Virgo, que quiere quitar. Nunca da. ¿Vale? Como tú estás viendo aquí. Obtiene su poder, obtiene su corona, que se ha autocoronado él o ella, sola. Ahora, puede que tú hayas alimentado esto por lo que sea, pero que lo obtiene a base del quitar, a base del quitar esta persona de aquí cuando está bien aspectada, no necesita de nadie, yo sé, lo que valgo y punto. Pero esto no. Ven que te insulto para que yo me sienta bonito o bonita. Y con esta energía de aquí a cinco de bastos, es una pelea que, fíjate la otra, como es que aquí todavía es una pelea justa, ¿vale? Es algo justo, pero del revés, buah, de justa nada. Así que mucho ojo con esta persona y no es que te quiera yo meter en el cuerpo miedo ni decirte que esta persona tiene cierto poder en su cabeza, sí. Y mucho, un ocho de bastos, me encanta. Deba y un colgado. Esta persona se acabará metiendo en su tumba, una tumba que te está acabando a ver. En ese sentido, en este aspecto de que te voy a fastidiar la vida, se va a fastidiar sola. Se va a fastidiar sola. Y es una persona de esas que amenaza, con que me voy a hacer daño. Tú no tienes aquí la responsabilidad hacia nadie. Si una persona se hace daño es porque quiere, punto, pelota. Feo esto que he dicho, quizá, pero yo lo veo así. Yo lo veo así. No me vas a encadenar porque tú te quieras aquí cortar el pelo. Pues córtatelo, ya te crecerá. O te quieres hacer daño. Pues es que te lo estás haciendo tú. Por lo tanto, Virgo, yo sé que es difícil lidiar con una persona así. Bueno, de saberlo, gracias a Dios, nunca supe cómo es, pero que aquello que digo, me imagino. Pero que este es el finalizar de tu karma, signo de Virgo. Y yo ya vengo diciendo desde noviembre, llegando a junio, al gran portal del 6 de junio, vamos a estar viendo a mucha gente cobrar su karma. Es que ya lo dije desde el 11.11, entre abril y junio, y vamos a estar viviendo estas cosas. Y se está viendo, se está viendo. Por lo tanto, tú una de dos o sigues en tu karma o esta situación que ha representado cierto sanar kármico, o te vas y cierras esta puerta de manera definitiva. Vamos a ver, Virgo, si tú tienes aquí dudas o preguntas o lo que sea, vamos a preguntar a los ángeles. Una más, por favor. Dos. Así que bueno. Mira, Virgo, la primera carta que te ha quedado, el meditar aporta respuestas, ¿vale? De Dios, del universo, de como tú quieras llamarlo. La otra carta que te ha quedado, abundancia. En la salud, la felicidad, dinero, amor, todo, absolutamente todo. Y la última carta que tú tienes aquí, en unos meses. No lo sé. Meses puede ser, no sé, 40 días. Mes y medio. Mes y cuatro días. Tampoco te falta que sean, por ejemplo, aquí ocho meses. ¿Vale? Por lo tanto, signo de Virgo, no sé qué quieres hacer. A lo mejor la pregunta es si te vas a ir de tu país, si te vas a ir del pueblo, si vas a conseguir algo. Te repito, en unos meses puede ser mes y medio. Tampoco, en fin. Virgo, esta ha sido tu lectura. Déjame saber ahí abajo si te ha aplicado o no. Gracias mil por estar aquí, por estar viendo este vídeo. No te olvides de darle a like, de suscribirte. Gracias y hasta la siguiente. Chao.